Con esta musiquita, creo que de los 70, por lo menos yo era, tenía esa edad y escuchaba esta música, nos acercábamos a Erika El Caño, que vaya a saber en qué rincón está de ese Boston. En ese momento, recién los neoliberales empezaban a surgir, y bueno, van a ser los desastres que les conocemos. Y dígame, Jaiman, pero ¿y usted de qué origen es? Y me dice, mire, mi madre era Menchevique, y yo, bueno, después de 1917, tuvo que irse de Rusia, porque Menchevique, Menche significa pequeño, Volche significa mayoritario, por tanto, era mejor irse, porque si no yo no estaría acá compartiendo esta cervecita con usted. Ah, bueno, bien, sí, bueno, mi madre también fue una militante sindicalista, era miembro de la sección judía del Partido Socialista de Chicago, porque mi familia se estableció ahí, y yo ya estudié en Chicago. ¿Usted estudió en Chicago? Sí, sí, pero yo estudié matemáticas, ¿cierto? Daja, Minsky, pispeando esas nubes que se acercan y que quizás confirmen las predicciones que nos dijo Elisabetta. Sí, sí, yo estudié matemáticas y después fui a Harvard, acá cerca de Boston, donde tuve como profesores nada más ni nada menos que a Joseph Schumpeter y a Vasily Leontier, dos grandes economistas. Y también, fíjese usted, desde 1957 hasta el 65 fui profesor en la Universidad Brown, en la Brown University, donde años más tarde iba a venir a hacer un doctorado un tal Martín Guzmán. Ah, no me diga, los grandes espíritus se encuentran. Sí, 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 es así. Es interesante. Bueno, después enseñé en las principales universidades. Y bueno, acá estoy para charlar. Ustedes allá tienen un tema, ¿no?, con los contagios, con la pandemia, me preguntan, yo digo, sí, en realidad estamos en lo que podría ser un momento Minsky de la pandemia. ¿Cómo es eso? ¿Por qué aplica misteriosos a un acontecimiento así, me dice Hyman? Porque usted habla, nos tratamos de usted, porque aunque haya fallecido en 1996, está muy bien conservado, y sigue bien vivo. Bueno, usted lo que dice es que el sistema financiero conoce dos momentos, un momento estable y un momento inestable. Y en general, cuando el sector financiero está en un momento estable, hay prosperidad, lo que nosotros llamamos acá en Estados Unidos prosperidad, y lo que ustedes sin duda ya en el tercer mundo lo llamarán desarrollo. Claro, entonces, como hay prosperidad, muchas veces los actores institucionales, los gobiernos, las grandes empresas también bregan por ello, lo que hacen es aflojar los controles sobre el sistema financiero. Y al aflojar los controles sobre el sistema financiero, los banqueros, que son empresarios que buscan beneficios, inventan nuevos productos, son innovadores. Inventan nuevos productos financieros y los venden. Y lo que pasa es que esos nuevos productos financieros, en general, son de índole especulativa. Y entre que son nuevos, es decir, que no estaban previstas en la anterior regulación, y que esa misma regulación, me dice Minsky, se vuelve más laxa, lo que entramos en un momento de especulación financiera que pone en riesgo toda la estabilidad de la economía. Si no es solo el sistema financiero que puede funcionar mal, sino que pone en riesgo todo el conjunto de la economía. Ve, es lo que yo le digo. No sea por fiau, como gano comiendo tripa. ¿Qué me dice? No, es una expresión de mi país. Ah, digo, lo que pasa es que nosotros venimos con la cuarentena, y venimos con una cuarentena importante, con el aislamiento, con la distancia social, tapabocas, etcétera. Pero como que hay un relajamiento de esas cuestiones, por supuesto hay provincias de mi país que están en otras fases porque aplicaron, hicieron las cosas bien y aplicaron las políticas correctas. Pero también hay sectores sociales que se quejan de la cuarentena, porque cuando uno afloja las medidas o no las respeta, o cuando tiene comprendidos innovadores, entre comillas, frente a las cuarentenas, el distanciamiento social, el aislamiento, lo que pasa es que los casos se disparan. Ah, por eso usted dice que es un momento misti de la pandemia. Claro, porque al relajar determinadas reglas, o al hacer que personas vayan a fiestas clandestinas, a encuentros no permitidos, o que tomen como alarde que la libertad consiste básicamente en correr de noche, los casos aumentan. Y ahí entra la logística de la peste. Es decir que a más contagios, más enfermos, también más enfermos con gravedad, más exigencia para todo lo que es el personal de salud, los médicos, las médicas, los enfermeros, las enfermeras, todos los trabajadores del hospital, que son los que realmente están ahí día a día y están bastante preocupados. Claro, que una cosa, me dicen misti, una cosa es pescarse el bicho porque estaba en el destino y la otra es pecarse el bicho por Gil, para decirlo más o menos por Moran. Por Morón digo yo, no, no, en inglés Moran quiere decir tonto. Ah, bueno. No, porque si alguien se agarra el virus en Morón, ¿qué le van a decir? No siga con eso, me dicen misti, explíqueme. Bueno, lo que pasa es que cuando uno relaja las normas de la cuarentena, lo que hace es que se ocupan más camas de terapia intensiva y entonces ahí es donde podemos llevar un cuello de botella y donde de nuevo hay que volver a poner reglamentaciones estrictas para bajar esa curva, para tratar de aplanarla, sobre todo en el momento en que estamos viviendo. Ajá, mire usted. Así que agarró mi teoría, porque mi teoría es precisamente que cuando se relajan los controles al sector financiero, como bien dije, hay una profusión de nuevos productos financieros que al poner en riesgo a toda la economía entran en el ciclo inestable, en la parte inestable. En una parte estable, en la otra parte inestable. Y algunos de mis alumnos, cuando fue la crisis del 2008, la crisis de los subprime, la crisis de las hipotecas, definieron esa crisis como el momento Minsky, que aunque yo no estaba físicamente, dijeron, ¿vieron? Yo se los dije que esto iba a pasar. Eso de yo te avisé, y vos no me escuchaste, sos un establishment botón. Bueno, eso es lo que pasó. ¿Y qué otros elementos le pregunto a Minsky, que ya está preparando su paraguas porque se viene nomás acá, en cualquier momento empieza a chistear? Mire, para que la economía sea estable, no sólo hay que tener una reglamentación muy estricta y una regulación y supervisión muy estricta del sector financiero. Es decir, frente a los grandes bancos tiene que haber un gran banco central y tiene que haber un gran gobierno. Big Bank, Big Federal Reserve, Big Government, decía yo en su momento. Porque, de lo contrario, al dejar el campo libre del sector financiero, lo que nos va a pasar es entrar en crisis. Pero no es sólo eso. También es muy importante contar con una buena seguridad social. Ah, seguro se lo dijo su mamá, que es sindicalista. Claro, sí, mi mamá era sindicalista y una buena seguridad social con ayuda, con planes. Uy, a usted lo van a tildar de planero en la Argentina. Bueno, no sé, la cosa es que hay que ayudar a las familias que están en situación de pobreza y es muy importante y esencial para la estabilizar, para estabilizar la economía que haya sindicatos fuertes, apoyados por el Estado, en la defensa de los derechos de los trabajadores. Pero usted es peronista, me dice Minsky. Me descubrieron. ¿Por qué? Porque estos son elementos que estabilizan la economía. No es una cuestión únicamente de los objetivos que van a decir los neoliberales, pero una buena seguridad social, ayuda a las familias en la pobreza, fuertes sindicatos apoyados por el Estado, defensa de los derechos de los trabajadores, defensa y protección de buenos salarios. Porque si uno baja los salarios, lo único que hace es aumentar la inestabilidad en la economía, en términos estrictamente económicos, y mandar a la gente a la angustia, a la pobreza y a todas esas cuestiones. Por lo tanto, es absolutamente esencial que nosotros trabajemos sobre esos elementos estabilizadores. Y si usted cree que sea en un momento Minsky de la pandemia, también debería estar en un momento Minsky para pensar qué van a hacer después de la pandemia. fortalecer la institucionalidad, me dice, articular el Estado, con iglesias, sindicatos, movimientos sociales, sector privado. Claro, le digo yo. Acá lo que tenemos que tener es una doctrina de las circunstancias, de ver qué es lo que hay que hacer según cuál es el momento que se está viviendo, y no tener una regla fija pensando que eso va a solucionar todo. Efectivamente, me dice Minsky, porque los que en general ponen reglas fijas en economía, por ejemplo los bancos centrales, ustedes tuvieron la tablita de Martínez de Hoz, tuvieron la convertibilidad, tuvieron la meta de inflación, fue una catástrofe. Es exactamente la desregulación, una regla además que se pone, y un banco central la única regla que tiene que tener es no tener una regla única, sino que adaptarse permanentemente y rendir cuenta de los acontecimientos. Por supuesto, la prosperidad, que ustedes en Argentina llaman desarrollo económico con justicia social, necesita ser construida en este momento. Así que yo realmente me alegro que estas ideas de envuelta a mí no me han tratado bien, acá el establishment me trató de Maverick, que para algunos es un caballo loco y para otros es un águila que vuela. Bueno, muy bien, me quedo con esa metáfora, brindemos, preparemos los paraguas que ya están arrellando las nubes, y siempre que paró, llovió. No, no, siempre que llovió paró, le digo, ah sí, discúlpeme, discúlpeme. Muchas gracias.